Vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenéis canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio o descuento gorda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad como funciona cada una de ellas para que pueda sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos con un nuevo juego gratuito que nos llega para la Xbox y es el Cities Skyline Cream Cities en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí le vamos a tener que dar donde pone obtener y podremos jugar a él vamos a tener tres días para ello, ¿vale? este es un juego pues bastante clásico, bastante mítico posiblemente hayáis podido jugar en otras plataformas tiene un precio de 13€ en la Xbox y bueno, pues tenéis la oportunidad ahora mismo de jugarlo pues de forma totalmente gratuita si tenéis cualquier problemilla, si tenéis cualquier duda, lo que sea ya sabéis como siempre que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre pues os ayudaría encantadísimo nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias! ¡Gracias!